Ahora mismo estamos en los manglares del Sanderbanz. Esto es el delta del Ganges, es una zona increíblemente rica en vida. Pero lo que hemos venido a buscar es el tigre de Bengala. Aquí vive la única población real y salvaje del tigre de Bengala. Y lo que vamos a hacer es cogernos este barco y tirar para allá, donde está el tigre de Bengala. ¡Vamos! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos! En los infinitos manglares bañados por estas aguas, se calcula que viven más de 400 tigres. Uno de cada seis que sobreviven en todo el mundo. Estamos en los manglares del Sanderbanz, los mayores manglares del mundo. Aquí es donde se une el río Ganges con el mar. Y se forman más de 100 islas, de las cuales unas 40 habitadas y 60 no se pueden habitar, porque es la mayor concentración de tigres de Bengala del mundo. Por eso, adentrarse en estos manglares es muy arriesgado. Debo caminar con sumo cuidado. El tigre de Bengala se camufla a la perfección entre la vegetación y ataca por la espalda. Pero no es el único animal peligroso aquí. Chavales, esto es un cocodrilo de las marismas, el que llaman el cocodrilo Mars, que lo llaman aquí. Esto es alucinante. Es increíble, tíos. Y lo tenemos aquí, o sea, está el agua a 300 metros, o sea, que de aquí no se escapa. Y en India, este cocodrilo es muy común. Puede llegar a medir 5 metros. Un cocodrilo lo que hace es que te coge, te ahoga y te lleva a la despensa. En todo donde viven ellos hay una especie de surcos debajo de los ríos. Entonces lo que hace es que los cuerpos que van cogiendo los meten ahí debajo, se van macerando, se van haciendo todo blandita la carne y vuelven todos los días a coger un trozo. Son muy inteligentes. Empieza ya a moverse, ya sabe que estoy detrás y entonces ya empieza como a cabrearse un poquito, ¿vale? Y en cualquier momento que yo me acerque un poco más, lo que va a hacer es una explosión de fuerza y una demostración de fuerza para decirme, chaval, ni se te ocurra acercarte. En el momento que esto toque pic, vais a ver la reacción del cocodrilo. Es un boom. Es lo que tiene, es una reacción espectacular. Es lo que dice es, déjame, déjame. ¿Lo estás escuchando? En el agua son muy peligrosos, pero aquí pueden ser mortales y pueden ser letales. Tiene una piel súper fuerte, pero solo esto va a hacer que explote otra vez. Mirad. Fijaros. Ahora me ha dado un susto, ¿veis? Estos animales te pueden tirar y luego te pueden coger. Y lo que va a hacer es defender su pequeño territorio. Vais a ver que este palo va a volar. Imaginaros lo que es eso. Aquí me puede pillar. ¿Lo veis? Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado, porque la reacción es rapidísima. Yo me meto en su terreno, me pilla. Uy, qué maldado. Dais cuenta que lo espectacular es que la cola te tira. Es decir, esto, esto te tira, te pum, al suelo y luego te cogería. Él sabe que me puede matar, en el agua y en la tierra. Pero él también sabe que en la tierra tiene las de perder, con lo cual no va a ir a por mí. Hasta luego, chavalín. Me voy. No, 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 no Gracias.